Autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas instalarán algunos semáforos enmarcados en el piso, principalmente en la avenida San Marcos, los cuales en periodo de lluvias indicarán a la ciudadanía si pueden o no circular por esa arteria, la cual presenta inundaciones cada temporada de precipitaciones, informó el secretario de Servicios Públicos, Miguel Félix Carrillo. Ahí nada más lo que estamos haciendo nosotros es poner una especie de semáforo marcado al piso, es decir, una marca donde veamos que está verde, amarillo y rojo, de tal manera que los ciudadanos puedan identificar, decir, pues la marca del agua está en verde, quiere decir que puedo pasar, está en amarillo, bueno, hay que decir una alerta, ¿qué me alerta a mí? Pues qué tipo de vehículo tengo y que puedo pasar o no, cuando está definitivamente en rojo, pues no pases. ¿Solamente va a ser en este punto o hay otros puntos donde se... Ahorita estamos trabajando, monitoreando esos dos puntos, que son los más críticos. Sí, este, ¿y esto llevará tiempo? ¿Será para este periodo de lluvias o qué va a ser? Ahorita es una forma de acostumbrarnos, de dar a conocer a la ciudadanía y posteriormente vendrá lo que estamos pidiendo, pues una obra de alivio, una obra que nos permita tener la confianza de pasar a toda hora. Indicó que el desagüe de la avenida es insuficiente debido a que toda el agua que escurre de la cuenca va a dar a ese punto, lo que genera focos rojos y múltiples pérdidas económicas a los vecinos. Bueno, hay que recordar que el fenómeno de pavimentación o de ir quitándole formas de filtración al suelo, provoca que el agua ocurra con mayor rapidez o velocidad a un punto. En este caso, pues se ha bajado toda el agua de esa cuenca, desde la minera, desde la parte alta, van a dar ahí. Entonces, en su momento la entrada es insuficiente para que toda el agua se desaloje tan rápido. Entonces, lo que hay que dar tiempo es que si ya llegamos nosotros y vemos que está subiendo el nivel o que tiene un nivel superior al de transitable, pues esperar a que baje. De lo contrario, llegamos y nos queremos meter y pues se provoca un accidente. Con imágenes de Leazar Soriano para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.